¿Cómo se construyó el Plan Estratégico de la Universidad de 2016? A partir de este documento que nos mostró el escenario hacia el cual debemos dirigirnos, se construyó el Plan de Desarrollo, el cual contenía todos los lineamientos del Plan Estratégico y básicamente la propuesta del señor Rector. Por supuesto tenemos que remontarnos a todo lo que ha sido el avance en cuanto a investigación, se ha iniciado un proceso de internacionalización también, igualmente en lo que fue la clasificación de los docentes, algo importante porque la universidad no tenía clasificados a todos los profesores de contratación especial. Y igualmente unos avances en toda la parte de lo que es aprendizaje y docencia en la universidad. En cuanto a infraestructura, se han logrado obtener unos recursos importantes para la construcción de la biblioteca y centro de investigaciones de la universidad. Igualmente la universidad recibió por parte de la alcaldía de Zipaquirá un lote donde se va a construir la sede de Zipaquirá. También se tiene apropiado mil millones de pesos para la compra de un lote en el municipio de Facatativá con el fin de llevar a cabo allí el centro de estudios agroambientales para que el programa de agronomía pueda tener este sitio de prácticas. Entonces con esos avances importantes podemos decir que hemos avanzado en el programa rectoral.